Música Es fácil estar orgulloso, somos tierra de comediantes y tenemos un certamen nacional, viacrucis vivientes, somos contemporáneos de Jesucristo Superstar, tenemos las bodegas para que todo el mundo las disfrute y somos alfareros. Sí, la verdad que es un pueblo sorprendente. La gente aquí es muy amable, se conoce todo el mundo, es como muy familiar todo. Las fiestas que vienen enseguida, tenemos un fin de semana así y uno no. Ahora aquí en verano lo vamos haciendo así. Bueno, tiene que ver con el río Jamuz de toda la vida. Jamuz es este río tan pobre y bueno, no está basada en la agricultura y nunca lo estuvo Jiménez, no como los otros pueblos y entonces era un valle muy pobre. Había para las huertas y ya donde acudieron, pues a la tierra, a sacar el barro de la tierra. Entonces de ahí viene la alfarería. Las bodegas son, hay tantas bodegas como familias, todas las familias tienen una bodega. Son bodegas de consumo propio que se utilizaban como despensas y para hacer el vino del año. Y ahora nosotros vamos a la bodega, vamos a cenar a la bodega y cuando viene alguien pues le llevamos a la bodega. Además hay restaurantes para pasar un día genial y además, mira, las piscinas. ¡Muchas gracias! Te esperamos a las piscinas de Jiménez de Jamuz. Te esperamos a las piscinas de Jiménez de Jamuz. Te esperamos a las piscinas de Jiménez de Jamuz. Bueno, los servicios que se ofrecen aquí principalmente son las piscinas, claro, para los niños y para los mayores. Luego tiene pues lo que es la cafetería. Hacemos varias cosas, hacemos paellas por encargo, hacemos temas de pizzas, hamburguesas, tenemos perritos, cocaído de lomo, de chorizo, de salchichón, de primera calidad todo. Y luego algún platito combinado, en fin, que tenemos un poquito de todo para la gente. La gente viene aquí a comer, hacen comidas con la familia en las mesas que tenemos ahí atrás. Hay muy buen ambiente, la verdad. También tenemos un kiosquito para los niños, luego tenemos un surtido buenísimo en el AOS. Y bueno, un poquito para todo porque la gente está aquí feliz en las piscinas de Jiménez de Jamuz. Entre la música, kioscos, helados, bebidas. Te esperamos en la piscina de Jiménez de Jamuz. Te esperamos en la piscina de Jiménez de Jamuz. Te esperamos en las piscinas de Jiménez de Jamuz. Bueno, pues la verdad es que ha mejorado bastante. Se preocupa mucho por las zonas verdes, porque todo esté limpio, porque la piscina esté en perfectas condiciones, en la claridad del agua, tanto en el bar como el kiosco. Sobre todo la limpieza, dar un buen servicio y ha hecho un montón de reformas por aquí que sí que las nota la gente y se valora. Se ha reformado un poquito lo que es el techo, se ha cambiado el cañizo, se ha pintado, se ha lavado la cara a las piscinas y se le ha puesto un poquito de cariño. Bueno, lo que creo que viene con mucha gana, sigue tan joven como siempre y bueno, pues lo que ha hecho es irse por la línea de esto de la música y traer algunas actuaciones, además de lo que es el propio baño y el propio helado de Por la Tarde, pues bueno, pues unas actuaciones de rock para todos los públicos por la noche. Tommy. Brad. I'm Brad. Hi, I'm just in town. Hello, I'm Josie. Estamos muy felices de estar en España. Oh, we love it! Muchas gracias para Alfonso por la invitación de España. Se están trayendo conciertos nocturnos de todo tipo de música. Ahora, por ejemplo, hoy que es domingo por la mañana, pues tenemos un baile para la gente más mayor, ¿no? O pasodobles y tal. Ayer por la noche, ayer por la noche hicimos rock and roll. Y el baile de Bermuda ahora a mediodía, con lo cual genial. Andrés. Y el baile de Bermuda. Y el baile de Bermuda. Música. Música. Teatro vamos a hacer para los niños, juegos de agua, todo tipo de deporte acuático que nos está dando la socorrista, los cursos. Si el tiempo acompaña, en la piscina siempre va a salir una de gente. Así que aquí no falta de nada, solo falta que venga la gente y que disfrute de estas instalaciones. Bueno, pues aquí estamos, todo el veranito en Jiménez de Jamud. Nos vemos en Jiménez de Jamud. Entretenimiento, diversión y cultura. ¡Gracias!